Chicas, hola, hola ¡Anda, no! ¡Anda! 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 ¿Dónde te duele? Máximo Squad Acabo de descubrir un nido de un animal Super extraño, ¿Qué animal creéis que pone Huevos azules y amarillos? Esto es rarísimo Y lo peor es que nadie de la casa sabe esto Y es que chicos, si os fijáis dentro Hay una cáscara de un huevo amarillo ¿Qué animal es ese? Hay que averiguarlo Hay que decírselo harta ya Chicas, hoy tengo que hablar con vosotros de un tema muy serio No, serio, es lo que le tengo que decir a Aria Así que tú, vete O sea, que me echas por la cara Vale, vale, vale Que tengo que hablar contigo Wow, profesora Dígame, te vi el otro día abrazándote con tu madre Sí, claro, de normal, porque es mi madre Vale, no sé qué te pasa, tampoco me importa Pero, a ver, primero le lloras a Aarta Y luego te vas con tu madre ¿Y por qué te interesa tanto mi vida? Sé que te interesa mucho tu hermano, pero Es que yo no quiero que le hagas daño a mi hermano Vale, pero eso es mi padre Sí, pero eso es mi tema Y no sé si es mi padre de verdad Entonces, ahora estoy Es que tú estabas muy triste y muy, no sé qué Vale, voy a ir con tu padre que te abandonó No, 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 cállate ¿Pero por qué las niñas de repente me han echado? ¿Y qué es lo que le tiene que decir Martín a Ari por la cara? Algo raro está pasando en esta cara ¿Qué es un problema? Hay un nido súper peligroso en el borde del tejado ¿Cómo va a haber un maldito nido peligroso en el borde del tejado, Vicario? A ver, el nido no es peligroso, el nido es muy raro Pero está al borde del tejado, por eso es súper peligroso Casi me caigo Pero, Vicario, que me estás con... O sea, es que ya mismo, que se buscó algo raro está pasando en casa Que si con Martín a Ari, ahora, Vicario, me empieza a decir que hay un nido súper raro Pero que no es importante lo de Martín a Ari Que lo mío es mucho más importante, que los huevos del nido son azules y amarillos ¿Azules y amarillos son los huevos del que he visto sí? ¿Eh? Y ya no hay nada Escúchame, es que tú estabas tan... Ay, no sé qué Por favor, papá, mamá, no me llevéis a Valencia, por favor Ahora es mi tema Y tú no vas a venir ahí a interrumpir lo que está pasando Porque tú no sabes las teorías que me están diciendo Y que me haya cuidado no quiere decir que me haya tenido Porque gracias a mi madre estoy aquí Pero igualmente, gracias a mi madre estoy aquí Gracias a mi madre estoy viva Así que te puedes ir callando Porque tú también quieres a tu madre Y lo sé Y no me dirás si prefieres a tu madre o a tu padre Porque tu madre te ha tenido y tu padre también te ha cuidado Igual que tu madre Entonces, los dos los quieres por igual O sea, me da igual que te metas en mi vida privada Porque te puedes estar yendo de aquí Que no me interesa nada lo que me digas Y que voy a solucionar yo esto sola Y por mucho que quieras a tu hermano Lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo Pero es mi padre y yo le digo lo que yo quiera ¿Cómo van a ser azules y amarillos? Becario unos huevos de un maldito pájaro Pienso un poco que es imposible Que son blancos, negros Pero azules y amarillos están locos No, no estoy locos Azul está pasando cosas raras De este color Sí, de este color De verde Igual Y ya los huevos son verdes, rosas y de todos los colores del mundo ¿Qué dices, becario? No me crees No te creo, becario Te lo juro por mi madre Huevos azules, ¿qué dices? Vale, harta No sé qué hacer Sube conmigo al tejado Sube conmigo Pero es con mucho cuidado ¿Hacemos de biólogos en este vídeo para descubrir una nueva especie de pájaro peligroso? ¿Huevos azules? ¿Qué? ¿Sabes qué pasa Ari? ¿Qué? Que por mucho que tu madre te haya tenido Tu familia no solo es las personas que te han tenido Es las personas que te han cuidado Arte te ha dado educación Te ha dado una casa Te ha dado familia Te ha dado comida Tu madre te ha hecho abandonarte, ¿no? Puede ser tu madre Pero, ¿sabes? Si te quisiera de verdad no te abandonaría A ver, primero de todo Tengo que ir a hablar con Arte Y tú no eres ni su protectora, ni su guardia, ni nada ¿Pero qué me estás contando? Yo te estoy diciendo que tú no vas a ir a hablar con Arte y punto Y yo te estoy diciendo que me da igual lo que me digas ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Sí, lo que me queda claro es que... Es que me voy a ir a hablar con Arte y me da igual lo que me digas porque... ¿Qué me vas a dar así? Me da igual Porque yo la violencia... La violencia no lo soluciona todo Joder, pues madre mía, mira que lo dice Jope Y sigues abriendo la puerta porque tengo que ir a decirle a Arte Mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir a que salga por esa puerta pero tú saldrás por la de arriba Y créeme que no vas a volver Vale, no, adeo No, que tú no vas a ir a hablar con Arte No se lo digas Se va a poner triste por tu culpa Tanto le importa, y tanto le importa que no le dieras daño Si tú no te lo digas, no te lo digas Y te lo voy a decir No, tío, si no te lo digas Que me haces mal por tu culpa, tío No se lo digas por tu culpa, tío Pues sí Si supiera lo mal que soy yo, me entenderías Es que no le da igual que tú estés mal Vaya por te gas, me la pegas, me lo digo Te callas, te callas Me la pela Venga, va Vale, vale, chicas ¿Qué está pasando? Que muy pesada, tío Que se cree que es alguien importante en la maldita Se cree que es una guardia Ya está 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 No, que es lo que está pasando 1963 Y cómo se lo diga yo le diré lo del cole Vale, vale Chicas, pero me quieres decir ¿A lo seguro? ¿Qué pasa en el cole? Tú juegas sucio y yo también Se lo cuento, Ari No, qué pesada Vale, hasta Te estoy diciendo que no Ah, ahora te cagas, ¿no? Siempre se lo digo mientras tú tampoco se lo digas Vale, pues no, no me dices tú Jugar sucio, puedo jugar yo más sucio A ver, chicas, a ver, chicas, por favor Porque yo también sé muchos secretos ¿Me puedes decir, por favor, lo que está pasando en el cole? ¿Y qué es lo que me quiere decir ella, por favor? Yo no abriré la boca si ella tampoco Ari, no estoy entendiendo nada, chicas Si no me quieres decir las cosas, allá vosotros Me voy a enfadar yo con vosotras Así que me callo, tú y yo Es muy importante porque somos biólogos Vamos a descubrir nuevas malditas especies Vámonos, becario Mira, ¿ves? Es que parece su protectora para allá Déjame decirle una cosa, ¿no? Ah, pues yo le digo lo mismo, yo también No te afecta nada a ti que yo le diga eso ¿Y por qué tú estás haciendo una cosa que me afecte a mí? No puedes hacer nada más, yo que sé Pero, becario, ¿dónde está ese nido, becario? Allí, al otro lado de las cejas ¿Fundo? Sí, al otro lado del tejado está ¡Usted, se está diciendo algo! ¿Qué es eso? ¡Eso es! ¡Míralo esto! ¡Míralo esto ahí del fondo de las tejas! ¡What! ¿Qué está sobresaliendo? Algo de una maldita teja, becario Pues vas a flipar el doble cuando veas el color de la... Quiero ver eso ya, quiero ver eso ya Quiero ver eso ya A ver, de verdad, Máximos 4 ¿Os imagináis que de repente encontramos una nueva especie de, yo que sé, de huevos ancestrales Súper raros que han estado millones y millones y millones de años justamente aquí en la tierra Encima de nuestro tejado Pero, ¿cómo no lo habíamos descubierto antes? ¡Vuelven los dinosaurios! Imagínate que vuelven los dinosaurios A ver, la verdad es que creo que no van a volver los dinosaurios No, yo tampoco, pero déjame soñar Claro, está pasando en nuestra casa ¿De qué te rías? Que me da igual tus problemas ¿Te la pelas? Pues te puedes estar riendo porque me da igual tus problemas Ni pinchas ni cortas Así que te puedes estar... Es que tampoco que quiero meterme Pues ya está, te vas y ya está Es que ni tan fácil Pichúcate con tu mediano, ¿no? Si metes un psicólogo, ¿qué te hace falta? Eh, no, perdona Yo me voy al psicólogo, pero tú al psicólogo Y el mediano te lo metes por el culo Ah, no, que no creo ni que quieras Venga, va Que sí, que muy bien La cosa es que no quiero hacerle daño harta, ¿es verdad? Pero es que Martina no puede ponerse en el medio, tío Ni que fuera alguien importante Yo quiero decirle a harta para descubrir Ojo, ves si es mi madre o no O lo que está pasando, no sé qué Pero a la vez no le quiero hacer daño, es verdad ¡Olé! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vale, estoy flipando ahora mismo Mirad, hay huevos que están rotos Y son amarillos Pero un amarillo fosforescente En plan rollo a lo Chernobyl Rollo a lo radiación extraña ¿Y qué nos dice esa radiación del huevo roto? No sé lo que dice esta radiación Pero también hay Pues que había algo dentro y no está ¡Huevos azules! ¡Guau! O sea, de verdad creo que no hay huevos azules en ningún animal O sea, ningún animal pone ningún tipo de huevos azules Ninguno Hasta el día de hoy, ninguno Pero aquí pasan cosas muy raras Y pues aquí está la prueba De verdad que en nuestra casa es algo muy, pero que muy extraño Mirad, justamente aquí hay como las hojas Lo típico que hacen los animales Para hacer el nido Para que básicamente el huevo entre en calor Y el animal en este caso Que no sabemos cuál es Porque ninguna maldita ave deja un huevo azul Pueda salir Y además, harta, no te he dicho lo mejor ¿Cómo que lo mejor? Hay un huevo dentro ¿Cómo que hay un huevo dentro, becario? Eso es No sé qué hacer, la verdad Porque es verdad que le podría hacer daño Pero yo tengo que saber Solo es una pregunta de nada Entonces, le puede hacer daño Pero a la vez quiero saberlo Porque entenderme que Es que mi situación es súper difícil Y entonces siempre me están preguntando por mi madre y por mi madre, tío Y yo sé todo lo que, lo esto, todo, lo sé todo Y claro, ¿qué hago? No, decirme A lo mejor, no sé, tío Yo no sé si le diré Si no, porque le puede doler Pero a la vez no tengo que saber No sé, esto es muy raro ¿Hay un huevo dentro de la teja? Sí, vale ¿Y tú crees que lo podremos sacar y ver qué tipo de animal es? Yo creo que se puede sacar Pero habría que ir con muchísimo cuidado Porque ponemos en una incubadora, becario Porque igual está el bicho ahí, ¿eh? Ostras, o sea, a lo mejor está la madre aquí ¿Qué es eso? Voy a ver si dice becario la verdad Y hay un huevo porque no está entendido absolutamente nada De verdad, Máximus 4 Espero que totalmente gratis Espero que absolutamente todo el mundo valorese Absolutamente toda esta maldita exposición Aero-biológica Así que vamos a buscar Esto es que no salga de aquí, es totalmente gratis ¿Cuándo hay vlog, becario? A las 8 y 40 todos los días, chicos Los días sin fallar con cosas espectaculares Así que, ¿qué tiene que hacer la gente, becario? Ponerse la alarma a las 8 y... 39 39 para llegar a los primeros Ya que si llegan los primeros Dejan un pedazo de like y un comentario En que les daremos un pedazo de like Corazóncito en los comentarios Así que, Máximus 4 Activaros esa alarma Ponedme en los comentarios ¿Quién de vosotros tiene esa alarma? Quiero descubrir qué huevo hay justamente aquí Y sobre todo quiero descubrir Qué secreto nos está ocultando Tanto Ari y tanto Martina Porque algo raro están trabando entre las dos Algo muy extraño, ¿eh? Así que vamos a ver Qué es lo que hay aquí dentro Voy a... ¡What the fuck! ¡Me carrió! ¡Hay un huevo! Sí, ya te lo he dicho ¡What the fuck! ¡Mira, mira, mira, mira! Vale, es amarillo Es un huevo súper raro Amarillo Maximus 4 Vale, estoy enfocando justamente porque Mirar, mirar ¡Es un maldito huevo amarillo! ¡Me cario! ¿Qué animal hay ahí? ¿Hay algo de visto algo? Mira, tiene un agujero justamente por abajo Y hay una cosa verde ¿Estáis viendo, no? Lo verde Como que está brillando Como que es un maldito ¡Ojo abierto, me cario! Arta, hay que sacar el huevo de aquí Ya Vamos a poner unas pistas Y vamos a ver lo que hay dentro de ese huevo Es que, tío Ari es una sinvergüenza Primero va bien con Arta Y luego se quiere largar con la madre Tío, yo no lo entiendo Ha estado toda la vida sin su madre Porque la había abandonado La verdad, no sé por qué Ni tampoco me importa Por mí como si la dejaba en las alcantarillas Sería perfecto Un problema menos Pero, tío Ahora vuelve Pues no me da la gana Y encima Ari le tiene que decir eso a Arta Y lo va a destrozar Es que, tío Seguro que va a preferir a su madre Y no a Arta Pero Arta da todo por ella No sé, tío Yo no lo entiendo Lo va a destrozar Como Ari se va a ir a con la madre Arta se va a poner fatal Hay que buscar herramientas Por todo el parque La ruleta le va a ayudar a Arta Así que Pero, ¿cómo nos va a ayudar La maldita ruleta, becario? Es una Esa es una pista Ah, de Arta De armario Armario, esa es muy buena Becario, abre todo el maldito armario A ver lo que hay Guau, pero ahí hay un montonazo de cosas, becario ¡No! No, 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 espérate Ni armario ni leches Ni armario ni leches Ni armario ni leches ¡Tan, tan, 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 tan Pero eso son unas tijeras de cortar el pelo, ¿no? Da igual, becario Cogemos el huevo así Y lo quitamos justamente del nido Becario Piensa un poco Pues si no Te cortaré No, otra vez no Otra vez no Así que a Maximus 4 Vamos arriba a sacar el huevo Y ver qué animal está justamente dentro del huevo Pero bueno, no todo son malas noticias para Arta Porque aquí tenéis el nuevo libro que ha sacado Arta Que se llama Arta contra el alien máximo Está chulísimo el libro Me ha puesto lo que sea No me lo he empezado a leer todavía Pero tengo unas ganas que me muero De hecho Lo voy a dejar aquí Porque esta misma noche me lo voy a empezar a leer Ya Así que está implementada en Amazon Estamos top número uno Así que pedírselo a vuestros padres que os lo compren Porque hay el 1, el 2 y el 3 Es empezar por el 1 Porque está chulísimo El 2 todavía más Y el 3 no lo sé Pero seguro que es magnífico Porque leer es súper bueno Te ayuda mucho para todas las edades Y es muy educativo Ir a la primera línea de descripción Y reservarlo Porque se van a votar súper rápido Además están sacando todas estas sudaderas Yo tengo la morada Que es mi favorita Me encanta Combina con todo Con negro Con blanco Con azul Con rosa Con todos los colores Hay un montonazo de diseños Así que cogerlos Porque están chulísimos Guau pues no Al final Yo lo siento mucho De verdad Te lo digo a tu corazón Lo siento mucho Pero se lo tengo que decir acá No, Ari Ari, Ari, Ari Ari, no, no, no No se lo digas En serio Ari Se va a poner muy triste Se lo tengo que decir Pero por qué Porque sí Porque es una necesidad saberlo Ari, pero no Tío No, no puedo Se lo tengo que decir Pero por qué se lo tienes que decir Porque sí Porque es una necesidad Tío, es que no lo entiendes De verdad No, no, no Es una necesidad Saber sobre mi familia ¿Sabes? Otra cosa es que tú no lo entiendas Ya ves que se va a poner fatal Vale, yo también estoy fatal Y mira cómo estoy Estoy de pie Ari, no se lo digas Sí, sí, sí Lo voy a decir Es necesario Martina Te lo estoy diciendo Te lo repito tres veces En serio te lo digo Vale, pues tan en serio Pero por qué eso tienes que decir Es que no Porque sí Porque no lo entiendes tú Martina No lo entenderías Pues sí, no lo entiendo Hazme lo entender No, ya te lo he dicho Ya te lo he intentado decir Pero tú solo quieres tener la razón No, solo quiero que no esté triste Ya Pero yo también estoy triste Mira cómo estoy Mira Estoy bien Estoy triste y estoy bien Martina Porque tengo que saberlo todo Porque llevo tres años Sin saber quién es mi madre Sin acordarme de mi madre Y acordándome de cómo me abandonó Y si tú lo hubieras supido No me estarías diciendo esto ¿Vale? Vale, pues sí, pues ya estamos justamente por aquí Tenemos las pinzas Así que becario Es hora de sacar Así que agáchate Y vamos a ver Justamente este que hace el día Sila ¡Hala, hala! 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 Voy a por ti, harta ¡Mari, pues qué hacemos! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, 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 hala! Tiene pulso, vale, chicos, tiene pulso, vale, tranquila, vale, chicas, tiene pulso. ¡Alta! ¡Alta, por favor! ¡Alta! ¡Alta! ¡Alta, por favor! ¡Alta, por favor! ¿Dónde te duele? Y no es para adentro. ¡Alta, por favor! ¡Alta! 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 ¡Alta, por favor! ¡Alta! ¡Alta! ¡Alta, por favor! ¡Alta! 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 ¡Cuidado, cuidado, chicas! ¡Alta! ¡Las piernas se mueven! ¡Alta! 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 ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Un segundo, un segundo solo. Te has caído de ahí arriba, te has caído. Deja que te ayuda a ponerte de pie, ¿vale? Te ayuda a ponerte de pie. ¿Quiénes sois? ¡Alta! ¿Quiénes sois? Tiene un shock por el golpe, ¿vale? Tiene un shock provocado por el golpe. ¿Quiénes sois? ¡Chicos! ¡Chicos! Hay que llevarlo adentro y hacerle las curas. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Hay que llevarlo adentro y hacerle las curas, ¿vale? Vamos a intentar levantarlo. ¡Que me cae! ¡Que me cae! ¡Que me da igual! Vamos a intentar levantarlo. ¡No! Ari, no te desesperes. ¡Para yo! ¡No! Hay que llevarlo adentro y ver lo que tiene. Podría estar en una costilla rota y se podría morir. ¡Podría morir! ¡Que te coñes! ¡Te puedes cañar! ¡No! ¡Arta! ¡Por favor! ¡Arta! ¡Para ya! ¿Puedes andar? ¡O te llevo? ¡Arta soy yo! ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Qué hago aquí? ¡La ha ido! ¡La ha ido arriba! ¡Ah! ¿Qué hago aquí? ¡Arta! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Arta! ¡Aarta para allá! ¡Arta por allá! ¡Cuidado! ¡No! ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué hay un perro? Es tuyo, es tu perro, se llama Max Se llama Max, es tu perro Por favor, quítanos Y ella, y ella, Arta Por favor, Arta, ella es tu hija ¡Quítanos, quítanos! ¡Que le duele la costilla! Ella es tu hija y ella es tu hermana No me toques Arta, 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 ¿estás bien? Arta, Arta, no recuerdo de nada No recuerdo de nada, ¿quién eres? Arta, por favor No me toques, por favor Arta, Arta No me hagas esto Arta, por favor Arta, ¿estás bien? Arta, por favor Arta, soy tu hermana y ella es tu hija Por favor, Arta, tío Yo soy, yo soy A ver, a ver, chicas, chicas, chicas Un momento de calma, un momento de calma Que lo peor no es que haya perdido a la urea Lo peor es que puede tener una costilla Me está perforando el fútbol Vamos, vamos a culparlo No paráis de gritar, tío ¡Cállalo, tío! ¡No veis! ¡No veis! ¡Que te calles de calma! ¡Estoy gritando como con los canales desesperados! ¡Os calláis! ¡Ey! ¡Está! ¡Vale! Como si fueras una loca Que no sabe que eres su hija Vale, pero es que no paráis de gritar Y no me dejáis de escucharlo ¡Que no grite nadie! ¡Que no grite nadie! ¡Que no sabe ni su hija! Que no grite nadie Vamos a tomarle la cama de Nacar Nacar es tu mejor amigo Vamos a tomarte en una cama Te duele todo, ¿no? Vamos a tomarte aquí Ven Con mucho cuidado Arta, Arta, soy tu hermano Por favor Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Arta, Arta! Arta, Arta, por favor Dime algo Arta, mírame Arta, vemme Arta, venga Arta, venga Arta No sé quién eres Lo que soy Ya está, no le digas nada Arta, por favor Dime algo, tío No soy, porque estáis aquí Arta, soy tu hermana No soy, no Chicos, no sé qué hacer Arta ha perdido la memoria Se ha dado un golpe muy fuerte Y tengo miedo De que se haya roto la costilla Por favor, Arta Chicas, yo diría que os bailáis Yo diría que os bailáis Y entre solo una Arta, por favor Escucha No cierres No, no, no No cierres No, no, no No pierdas los ojos Arta, por favor Chicas, chicas, chicas Se están viendo tarde Lo estáis agobiando No, lo estáis agobiando Dejadle descansar Si no le va a dorar más la cabeza Y va a tardar más en recordarlo todo Vamos, chicas Por favor, Martina Por favor Por favor, vamos No me toques Martina, vamos Déjalo Arta, por favor Arta, por favor Arta, soy tu hermana, por favor Acuérdate de mí Vamos No 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 Arta Arta, por favor No, no No, no, que le vas a hacer daño Que no Que sí, que eso es duro Chicas, va Arta, por favor Arta Fuera Arta Vamos En serio Arta, por favor Por favor Ahora veré si tengo que llamar al médico o no Pero dejadme descansar un rato Arta, soy tu hermana, por favor Dime algo Dejadlo descansar Vamos, chicas, va Arta, dime algo Por favor Va, chicas Va Por favor Arta Fuera, fuera En serio Arta, por favor Que no le hacéis ningún miedo así Para, para Para Dime algo Tu hija, tu hermana Venga, va Chicas Va, en serio Va Venga, va, va, va Va Va, en serio Va Por favor Tú Que no Que tiene que descansar Para Que no paro Venga Fuera Fuera, va Dejad a Arta Y mañana Mañana estará mucho mejor Seguro y todo estará bien Vamos, chicos Vamos a estar bien Tengo que llamar al médico Se va a morir No Ahora Cuidado No se va a morir No se va a morir No se va a morir Vamos Vamos, chicas Ah, por favor No, por favor Me duele más la cabeza No ves que estamos aquí todos Vamos, va Vamos No pasa nada No pasa nada De verdad Arta Yo lo cuidaré Os lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro No te preocupes No te preocupes De verdad Te juro Que mañana estará mejor No te acuerdas de nada Vamos a poner una manta Vamos a dejarte descansar Y volvemos por la noche ¿Vale? No te preocupes Con el tiempo Vale, Maximusquad A las ninjas no les he querido decir la verdad Pero esto es muy grave Se ha caído de un maldito tejado Que no es una tontería Encima ha perdido la memoria Y un shock postraumático Que es el golpe Después lo que tardas en recordar Puede durar meses hasta años Incluso podría ser crónico Que significa que es para toda la maldita vida Así que Lo que vamos a hacer es dejarlo descansar Voy a hacer unas llamadas Y por la noche venimos a verlo Espero que haya algo de mejora Vale, chicas No sé cómo va a ir la cosa Pero son las 12 de la noche Y vamos a ver a Aarta ¿Te acuerdas de mí? No me acuerdo de ti, tonto Vale, vale, vale ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo me van a acordar a vosotros? ¿Te acuerdas de la cabeza? ¿Qué pasa? Madre mía, qué susto nos has dado, tío Es la última vez Te lo juro que es la última vez Que voy al tejado a investigar aves contigo ¿Qué tejado? Porque nos hemos caído Bueno, te has caído el tejado Te has caído el tejado Y no recordaba nada No recordaba nada ¿Qué susto o qué, tío? No, estamos tontos tú y yo Yendo a buscar un huevo azul y amarillo Que había en el tejado Es verdad que me duele un montón la cabeza, tío Claro, te has dado contra un montón de maderas ¿Aquí te duele? ¿Te has caído en la madera? ¿Me he caído el tejado? Sí, aarta Me está empacelando, eh No, no No, ya ahora me voy a poner en serio Tío, que tienes una hija y una hermana No puedes ser tan irresponsable No puedes hacer eso Tienes que tener un poco más de cadena por ellas ¿Te acuerdas de mí? ¿Sabes tu edad? Sí ¿Cuántos? ¿Te acuerdas de Pino? Sí, Martín ¿Por qué estás llorando? Porque habías perdido la memoria Has perdido Del golpe Has estado todo el día sin saber quién era quién Escúchame Para de llorar, para de llorar, de verdad Escúchame, escúchame Te habías caído No recordabas nada Estamos llorando y pensamos que te habías muerto Y no te acordabas de nada De la cero ¿Ya te acordabas de nadie y tu perro? ¿De sabías dónde vivían? ¿De sabías? Si tus amigos ¿De sabías quién éramos? Lo último que me acuerdo Era de que Nos habíamos subido al tejado Sí, te habías caído Con unas pinzas raras Subimos tú y yo a investigar aves Entonces vinieron las chicas Las saludaste y perdiste el equilibrio Que te caíste Vale, chicos Yo me acuerdo ahora mismo de todo No me duele absolutamente nada No sé de verdad lo que ha pasado Pero veo que las chicas están ahora mismo llegando Entonces creo que va a ser Creo que está yendo de verdad Así que MaximSquad Voy a acabar el vlog justamente por aquí Pensábamos que te perdíamos Yo hoy soy harta Espero que os haya gustado lo que hemos grabado antes de las aves Aunque no me acuerdo muy bien de lo que ha pasado en el tejado Me acuerdo de absolutamente todo Así que yo soy harta Y como siempre digo Vive al máximo